Dos minutos. Equipo, eh, adorado al equipo, güey. Güey, ese... Mancata es mi cifra. Qué putazo, güey, no mames. Primero de lujo, primero de la conquea, eso está bonito, güey. Eh, como que de gigolosa se muere de hambre ese güey. Ni de gigolos le va, güey. Eh, quítate la camisa, ¿no, Danilo? Algo así. A ver, órale, el tiempo está corriendo, güey. Eh, no, pues ya, pues me di como un segundo. Güey, si puedes. Hace el de fucho, güey. Hace el de fucho, güey. Hay que chafes o qué. ¡Órale! ¡Falta un minuto! ¡Que no las recogues, cabrón! ¡30 segundos! ¡A su jeje que es la del cumpleaños! ¡Parece su papá, qué pedo! ¡Bueno, ya está Daniel!